Sin compañía de algún familiar, el señor Víctor Rostrán, de 58 años de edad, que actualmente continúa en el Hospital Dr. Humberto Alvarado Vázquez, de la ciudad de Masaya, ha sido beneficiado con el calor humano de nuestros televidentes. Varios pobladores de la ciudad se hicieron presentes a nuestras oficinas centrales para contribuir con este anciano que tanto necesita de la ayuda de los demás. Productos de higiene personal, más que todo, avena, dos afeitadoras, un champú, cuadrita de mano. Miren, don Víctor, qué bendición. Una crema, esto muchas veces se ve como innecesario, no tan bien, pero es necesario porque ya en esta etapa de la tercera edad la piel se resiste mucho. Hay que nutrirla, hidratarla y hay necesidad de eso. El señor Rostrán ingresó sin compañía alguna al hospital el día 20 de noviembre del año 2015. Desde entonces ha sido atendido por los doctores y licenciados en enfermería para controlar y atender sus enfermedades. También lo han acompañado y atendido en sus necesidades personales sus compañeros de cuarto. Este hombre con múltiples enfermedades necesita del apoyo de nuestros televidentes, puesto que aún ningún familiar se ha hecho presente a este centro hospitalario. No obstante, Más TV28 agradece a los televidentes que de buen corazón, al ver la noticia de abandono de este anciano, tomaron a bien bendecirle de muchas maneras. También donaron una colcha, miren, para que no le desfríe en la noche, una colcha y pañales desechados. No sé, miren, dos paquetes, yo espero que la medida le quede bien, son dos paquetes y le hacemos entrega de esto en sus manos para que ustedes lo utilicen, ¿verdad? El anciano recibió una silla de ruedas como donación de un ministerio internacional. También artículos de higiene fueron entregados por parte de una organización sin ánimo de lucro, llamada Otoño en Plenitud, tomando en cuenta las necesidades muy propias de este anciano. Además fue entregado capital monetario a los encargados de servicio social del hospital por parte de los televidentes, que se hicieron presentes a las instalaciones del canal. Esperamos en el señor que esto siga creciendo, que continuemos trabajando y también que la comunidad vaya a apoyar más este tipo de proyectos porque se necesita mucho. El señor Rostrán agradece a los corazones generosos que se dispusieron a ayudarlo. La siguiente meta es poder conseguir una familia que adopte a este anciano. Para mayor información pueden dirigirse a este hospital o bien a las instalaciones de Más TV 28. Soy Belki Celeste Urrutia con cámaras de Alexander Méndez, informando para más noticias en menos tiempo.